Este año tenemos un gran desafío para seguir afianzando la gobernabilidad. El Presidente de la República ha anunciado siete líneas de trabajo del gobierno. Tenemos que diseñar estrategias que nos permitan llegar al éxito. Sin procedimientos engorrosos, simplificando los trámites administrativos y buscando siempre los resultados satisfactorios. Es mi deber informarlo, discutirlo, debatirlo. De cara a esas siete líneas, ¿dónde nos vemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros dar el cumplimiento a la exigencia del gobierno nacional? En medio de una coyuntura en contra. ¿Cómo nosotros debemos cumplir nuestra tarea? En medio de las adversidades. Eso se llama iniciativa. Creatividad. Ver lo que hay que hacer y hacerlo.